Muy buenos días. Menudo susto que se ha llevado la familia de María Teresa Campos. Saben ustedes que anoche, o ayer, la última hora de por la tarde, María Teresa Campos ingresaba de urgencia tras sufrir una isquemia cerebral. Afortunadamente estaba fuera de peligro, sus hijas Tereru y Carmen Borrego me han dicho que ha pasado una noche bastante bien, tranquila, pero aún así entre 24 y 48 horas tendría que seguir en observación. Así que nada, desde aquí, desde esta sección, le deseamos una pronta recuperación a la señora María Teresa Campos y verla próximamente en televisión. Un saludo y que pasen ustedes un muy feliz miércoles.